La Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Santos de los Últimos Días Y amigos que vienen, nos hablan. ¿Qué hora? Para agregar. ¿Qué hora? No conozco. ¿Por qué escogiste vender esto? Porque es el de mi papá, desde que está aquí. ¿Y si se venden? Son cosas que todo mundo usa, ¿no? Que todo mundo usa, sí. Que se rompen y se piedran y todo. Todo. ¿Qué hora? Que no sé, por favor. ¿Qué hora? Sí, que sí, besélo. Tenía varias ideas que están listas. De valores de estos. Sí, como 10. ¿Qué hora? No. No, no, no. ¿Qué hora? No, no, no. ¿Qué hora? ¿Qué hora? No, no, no. ¿Qué hora? No, no, no. Gracias.